Mirad amigos, estos tomatitos así en formación de combate, pequeñitos, son para hacer tomate con pan restregado. Mi madre en el canal Cocihuerto hace pan bambolo, que es jamón serrano. Ojo al dato señor, es jamón serrano. Pan con tomate, aceite de oliva, virgen extra si puede ser, y queso. Y aceitunitas, y queda eso buenísimo. Os dejo en el comentario destacado el vídeo del pan bambolo, que si no lo conocéis, está eso bestial, brutal. Mirad, todos los que están saliendo. Y aquí a los pimientos también le ponemos azufre, le ponemos azufre a todo. A los pimientos, mirad cómo están saliendo ya también. A los pimientos, a las calabazas, a los calabacines, a los tomates, a los pepinos. Bueno, prácticamente a todas las hortalizas. Le ponemos azufre. Menos a las patatas, que las patatas ya están líquidas. Ya están para sacar en este mes. Mirad, cuando está así, que ya está angurriento todo. Que está ya como medio seco, entonces es el momento de coger las patatas. Que es más o menos a final de junio. Ya están súper las patatas. Mirad, ya también están saliendo las berenjenas. Ahora para el mes de julio sé que ya sale todo. Y por supuesto le ponemos también a saco de azufre. Azufre a las matas de las berenjinas. Mirad, ahí tenemos otro también, otra berenjena. Mirad, ya está.